Teniente Daniel Oviedo Zanoni, de la Unidad de Investigación de Accidentes en el Tránsito Coquimbo. El día de hoy, en la madrugada, fuimos requeridos por parte de la Fiscalía Local de Ovalle, con el fin de iniciar un proceso investigativo ante un accidente en el tránsito del tipo atropello, hecho ocurrido el día 24 durante la noche. Ante esta situación, se realizaron distintas diligencias propias de la especialidad para poder determinar una dinámica y una causa basal del accidente investigado. Además, se hizo un levantamiento planimétrico y set fotográfico del sitio del suceso. Asimismo, como unidad especializada, recomendamos a nuestros usuarios viales respetar las normas del tránsito en todo momento, tanto sea como peatón como conductor, y asimismo, hacerlo a una velocidad razonable y prudente durante su desplazamiento. Carabineros de todos.